Soy María Agusta Hermida, rectora de la Universidad de Cuenca. Nací en la bella ciudad de Cuenca y en mi primera infancia viví en varios pueblos del Ecuador que estaban devastados por la pobreza y la sequía. Esta experiencia me hizo tener conciencia de la necesidad de la justicia social. Durante varios años vivimos en Quito mi papá, mi mamá y mis hermanas. Posteriormente regresé a mi querida Cuenca en donde empecé una familia. Estudié la carrera de arquitectura y urbanismo en la Universidad de Cuenca y fui estudiante y mamá al mismo tiempo. Soy feliz cuando recuerdo los momentos dedicados a la investigación en el Grupo de Investigación en Ciudades Sustentables de Actalab. Mi corazón, mis manos y mi mente están con la Universidad de Cuenca, en donde el 27 de enero del 2021 fui electa la primera rectora mujer. Este triunfo se lo debo a todas aquellas mujeres que abrieron camino. Y yo con mi gestión abro a su vez el camino para futuras docentes, investigadoras y rectoras. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!